Con moreno y con el rodillo lo incrusto, ¿vale? Para que quede incrustado el azúcar. Dios, no me conecta. Es este. Tengo el sofrito hecho, echo el resto de las gambas. Esto parece leche, pero es nata. Es nata de cocina. Luego lleva caldito de pescado, aquí le eche de carne, aquí le voy a echar de pescado, que también lo podéis hacer en casa con pescado y sal y poco más. A mí me los hace ella. Sí. Porque así ya me evito hacerlos, el de carne, los de pescado están buenísimos. La verdad que a la sopa, lo que sea, cualquier cosa le echas el caldito ese y no tiene comparación con los que se compran hechos. Y encima es sal, carne, verduras, o sea, el pescado y verduras, lo que quieras. Mira que los hace, digo, mira, me rellenas y me llevo. Me estoy volviendo muy vaga. Puede ser la edad. No, no es que sea vaga, es que tiene muchos nietos. Bueno, también. Y perros, y perros. Tres. Bueno, entonces, ahora vamos a poner a cocinar veintitrés minutos. ¿Qué pone? Veintiuno. Veintitrés. Y nos falta aprovechar el líquido de la cocción que teníamos aquí del revuelto. ¿Os acordáis? Todo se aprovecha. Veis, no se tira nada. Todo se aprovecha. El líquido es el agua de las verduras que teníamos antes de hacer el revuelto. Pues eso lo tenemos. Lo ponemos, entonces, en temperatura varona, porque vamos a utilizar la parte de arriba para cocinar lo que teníamos aquí. Y os acordáis, el pescado, el arroz y los paquetitos de calabacín. Todo eso. Lo tapa muy bien. Cuando lo tapa bien, encima. Será mi tapa, no está muy bien. Pero si le pones algo encima, funciona. Tengo que comprar uno. ¿Dónde está la otra? Tenía pan aquí. Bueno, lo ponemos a cocinar en velocidad uno. Necesito tapas nuevas. Y lo dejamos que cocine. La pones aquí. Bien, lo tengo con las manzanas. Estábamos con las manzanas, ¿no? Perdón. Bueno, una vez que tengo el azúcar incrustado. Incrustado. Lo había dicho yo, ¿no? Sí. Es que eran demasiadas herres. Lo corto. Son demasiadas cosas. Sí. Uno, dos, tres, cuatro. En cinco centímetros, más o menos. Vale. Pero como eso ya le marca las líneas. Sí, estas me marcan, entonces voy por el camino bien. Vale, Cristina, te llamo. Estoy en ello, ¿eh? Siguiente. Ese. En el medio. Ya bajaron las verduras, ¿veis? Las aceigas. Ahora ya tengo sitio para poner las patatas. Ahora ya me cabe. ¿Bien? Tengo las patatas, tengo las verduras. Las... No sé. ¿Cuánto? Veinticinco. Saca. Sí, claro. Baroma. Y uno. ¿Así? Sí. Veinticinco minutos. Temperatura baroma, porque vamos a utilizar la mate arriba. Y velocidad uno. Lo podemos poner así. Lo podemos poner así, porque así. Tengo menos. Así. Sigamos con las manzanas. Sí. Bien, tenemos eso cocinante, que solo tenemos por lo menos veinte minutos para poder servir con las manzanas. Bueno, tenemos las manzanas acordadas en el sirope. Y las vamos colocando en la mitad, ¿vale? Os enseño. Veis que tengo cortado en tiras, ¿vale? Voy poniendo en la mitad de cada tira las manzanas. Luego os enseño. Luego lo pasas a una bandeja para mí. Hoy no tengo niñas. ¿Tienes una niña ahí sentada? ¿Tienes la sobrina por ahí? María, ¿qué quieres que te ayude? No tiene nada. ¿Eh? Está esperando a que se le mande a hacer cosas. María. Mira, mira, mira. Ven, ven. Ella está allí esperando. ¿Veis? Una vez que tenéis la fila en una mitad, dobláis la otra mitad sobre la manzana. Y al doblar la mitad sobre la manzana, tenéis, bueno, una bandeja. Ahora os lo enseño. Y luego lo vais enrollando. Ahora os lo enseño. Ayudaros con la mano, con las dos manos, para ir formando. ¿Veis? Vale, queda una flor. A ver, ¿quieres dejar que se vea? No, no se ve. Está quieta. Ponte ahí. Ya terminaré. Ya voy, que ahora lo veis. Mira. ¿Veis? Y lo colocáis ahí. Vale, me queda justo para... No, es una cira de cinco. Una cira de cinco. Vamos a pagar ya.